Después del día 13 de septiembre, el clima va a seguir azotando completamente al ser humano. Huracanes, volcanes, un frío que se avecina antes de tiempo. Sismos, se visualizan todavía. California, los incendios. Saludos queridos y amables suscriptores. Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. Predicción cumplida. Moni Vidente advirtió de temblor en importante ciudad. La célebre Moni Vidente sorprendió a sus seguidores de redes sociales al revelar que logró acertar a una nueva predicción que hizo hace una semana sobre un temblor que sacudiría a una importante ciudad. La astróloga Moni Vidente sorprendió por su acertada predicción sobre el sismo que azotó a diversas ciudades de México a finales de junio, del que ya había advertido meses atrás. Ahora, la famosa adivina publicó un video en YouTube donde confirma que logró acertar otra de sus predicciones. Se trata del sismo de magnitud 4-6 que golpeó a los ángeles el pasado 18 de septiembre. Hace unas semanas, la adivina aseguró en un clip que publicó en redes sociales que nuevos temblores azotarían a diversas ciudades de México y Estados Unidos, entre las que destacó a capital de California. Además, dentro de los augurios, Moni Vidente detalló que se avecinarían más desastres naturales a México, tales como fríos intensos, huracanes y hasta la erupción de un volcán. Después del día 13 de septiembre, el clima va a seguir azotando completamente al ser humano. Huracanes, volcanes, un frío que se avecina antes de tiempo. Sismos, se visualizan todavía. California, los incendios azotando completamente California. Parte de México también, algo que nunca se había visto. Las señales en el cielo, definitivamente están marcando la pauta en Estados Unidos y en América total. El cielo rojo, naranja. El sol de otro color, California. En parte de Estados Unidos, por culpa de los incendios. Pero la carta 13, que es la carta de la muerte después del día 13 de septiembre, dará el comienzo total en todos lados y en todas partes sobre la revolución espiritual. Más en Estados Unidos. Se avecinan cambios radicales, señores. Acuérdense que cuando te viene algo muy malo, después viene algo muy bueno. Y ese comienzo se va a dar muy pronto en Estados Unidos, gracias a una nueva era en cuestiones de gobierno, en cuestiones de líderes, en cuestiones de presidentes. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!